Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en la exploración geofísica que es el tema de la teoría de inversión. La teoría de inversión me permite, a partir de los datos que nosotros colectamos en campo, obtener un modelo del subsuelo. Veamos en qué consiste y cuáles son las limitaciones que podemos encontrar en este proceso. En general tratamos de obtener un modelo del mundo real, y este modelo va a ser un modelo simplificado. En Ciencias de la Tierra tenemos dos grandes ramas, que es la geología y la geofísica. La geología se encarga de entender la formación de la roca, y por lo general se examinan aquellas rocas que son cercanas a la superficie, de las cuales nosotros podemos obtener una muestra. Mientras que la geofísica se encarga de investigar una de las propiedades físicas, o al menos una a la vez, y en base a esta propiedad física nosotros podemos determinar cuál es la estructura del subsuelo. En el caso que nosotros tenemos una capa muy delgada, en este caso esta capa no sería posible de visualizar a través de métodos geofísicos, aunque a través de métodos geológicos nosotros podríamos identificar capas que son muy delgadas. Por otra parte, cuando tenemos capas debajo de la superficie terrestre y no existe ninguna evidencia en superficie, estas capas únicamente pueden ser detectadas por la geofísica, siempre y cuando tengamos un contraste de alguna de sus propiedades físicas alto. En general, nosotros vamos a tomar un perfil que va a estar en función de la distancia, para simplificar este problema lo estamos viendo en una dimensión, y vamos a examinar un parámetro físico, en este curso hasta el momento hemos visto la gravedad, el magnetismo, y en la unidad que estamos examinando actualmente, estamos examinando la resistividad. En este caso, lo que nosotros vamos a establecer va a ser un modelo de un medio homogéneo, y vamos a definir aquellas variaciones a partir de este modelo homogéneo, o de un modelo que nosotros conozcamos, basado, eso sí, en la información que nos brinde la geología. En este caso tenemos modelos tanto en 2D como en 3D, algo importante que tenemos que recargar cuando hacemos un modelo en 2D, es que en una de las dimensiones vamos a asumir que no existen cambios, esto en ocasiones no es siempre cierto, en general vamos a tener cambios en las tres direcciones, como se ve en la ilustración de abajo, en la que podemos ver que los cuerpos que están produciendo estas anomalías, tienen una extensión finita en las tres dimensiones. Veamos en qué consiste el problema inverso, vamos a ver el caso más simple del problema inverso. En este caso, si tenemos dos parámetros, nosotros podemos hacer una serie de mediciones y tratar de ajustar estas mediciones a una línea, aunque también podría ser una parábola, en este caso para simplificación del problema. Vamos a suponer que tenemos una línea, y en cada punto vamos a medir una observación en superficie, pues supongamos que tenemos un pozo, en este pozo nosotros vamos a introducir un instrumento que va a generar algún tipo de onda, supongamos que es una onda sísmica, y en superficie vamos a medir cuánto tiempo tarda en llegar esa onda sísmica, desde el instrumento que lo está generando dentro del pozo, hasta la superficie. De esta manera podremos obtener un perfil de velocidad de este pozo. Algunas de las preguntas que nos tendremos que hacer de inmediato es si dos puntos son suficientes. Técnicamente, con dos puntos nosotros podríamos definir una línea recta, sin embargo, los datos van a tener una cierta cantidad de errores los cuales van a ser inevitables, por lo que en general vamos a requerir más de dos puntos para poder solucionar de manera adecuada el problema que decidimos solucionar. Veamos algunas de las expresiones más comunes que se utilizan para resolver un problema inverso. En este caso vamos a definir que M va a ser mi modelo, G va a ser una matriz de coeficientes que le va a dar a M un cierto peso. Entonces M va a ser un conjunto de valores que nosotros queramos encontrar. En este caso de la unidad que estamos viendo actualmente sería la resistividad. Le voy a afirmar a un cierto espacio, un cierto valor de resistividad. y G me va a decir cuál va a ser la contribución de ese valor de resistividad que yo le estoy dando a la observación total, en este caso de resistividad aparente. D va a ser mis observaciones. Otra vez en el caso de resistividad, lo que vamos a observar en superficie va a ser el voltaje y la corriente, que cuando lo dividamos me va a dar la resistencia. Y cuando yo aplique el factor geométrico voy a tener la resistividad aparente. Y por último tenemos un factor epsilon que va a representar el error en los datos que puede provenir de diferentes fuentes. Puede ser desde la capacidad que tiene el instrumento de medir un cierto parámetro físico hasta efectos ajenos sobre los cuales yo no tengo control. Por lo que para resolver el problema de inversión lo que yo voy a tratar de reducir va a ser el error. El error yo lo voy a definir como el valor observado menos un valor que yo voy a predecir a través de un modelo numérico que sería la multiplicación de la matriz G por el vector M. Generalmente utilizamos una medida que se conoce como la norma L2 o L cuadrado en la que yo voy a sumar todos mis errores, los voy a elevar al cuadrado y voy a sacar la raíz. El objetivo principal de la teoría de inversión va a ser obtener un modelo el cual va a minimizar los errores. Idealmente nos gustaría que los errores fueran cero. Sin embargo, si nosotros tenemos valores del error muy cercanos a cero, esto también puede causar problemas si sea un artefacto y no sea un modelo real que ajuste a nuestros datos. En general, si aceptan errores entre el 5 al 10%, eso se considera un buen modelo que ajusta bien a los datos observados en campo. En una primera aproximación nosotros tenemos tentado a simplemente obtener la inversa de la matriz G y multiplicarla por nuestro vector de observaciones. Sin embargo, esto en general rara vez es posible. La primera razón por la que esto rara vez es posible porque la matriz G tiende a ser una matriz rectangular. Nosotros no podemos invertir matrices rectangulares. Tenemos que utilizar matrices cuadradas. Eso se puede obtener a través de la solución por mínimos cuadrados. Esta expresión que ustedes ven en pantalla se conoce como la solución por mínimos cuadrados. En la que el producto de G traspuesta por G eso me daría una matriz cuadrada. Esta matriz cuadrada yo la puedo invertir. Debido a que yo pre-multipliqué ambos lados de la expresión por G traspuesta, yo necesito multiplicar el vector de observaciones por la matriz G traspuesta. Veamos un breve ejemplo de cómo se construye esta matriz G. Vamos a suponer que queremos calcular la altura inicial, la velocidad inicial y la gravedad de un proyectil que ha sido lanzado. Nosotros tenemos los datos de la altura que ha alcanzado este proyectil con respecto a la superficie y el tiempo con el que fue registrada esta altura a partir del momento que se lanzó el proyectil. La ecuación matemática que modela este fenómeno es la ecuación para un tiro parabólico que la ven en la parte superior que me dice que Y de T, que en este caso es la altura, va a ser igual a M1, que es la altura inicial, más M2, que es la versión inicial multiplicada por el tiempo, menos un medio de M3, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces, mis observaciones serían las alturas y mi vector de modelo sería M1, M2 y M3 con estos tres parámetros. Mi matriz G me indicaría la relación que hay entre estos tres parámetros y la altura. Entonces, yo tendría que multiplicar estas dos matrices como la ven cada uno de los renglones que tenemos en esta matriz va a corresponder a una observación para un cierto tiempo T1. Al tiempo T1 tengo una observación que va a ser Y1, al tiempo T2 va a tener T2 que va a ser igual a Y2 y así sucesivamente a llegar a Tm. Como vean que otros tenemos esta matriz, nosotros la podremos invertir. Vean, cuando en este caso no tenemos una línea recta, sino tenemos una parábola, entonces no necesariamente tiene que ser una línea recta, puede ser cualquier otra función matemática. En este caso, al tener tres parámetros, yo tenía un espacio tridimensional en el que se va a formar esta función elíptica que la tenemos proyectada en cada uno de los ejes. Nosotros idealmente queremos que esta elipse que va a representar la incertidumbre regularmente se reporta en un intervalo de confianza del 95%, con el cual nosotros podemos saber cuál va a ser la desviación estándar de cada uno de estos valores. Por ejemplo, si tenemos una altura inicial de 5 metros, podemos definir que va a ser 5 metros más o menos 20 centímetros, etc. Una forma de clasificar los problemas inversos dependiendo del número de observaciones que hemos tomado, se va a conocer como un sistema inverso determinado. Cuando nosotros tenemos el mismo número de parámetros con el mismo número de observaciones, sería el mínimo que requeriríamos para tratar de obtener un modelo. Posteriormente tenemos el sistema sobredeterminado en el que tenemos más observaciones que variables en nuestro sistema o parámetros en nuestro sistema. En el caso anterior teníamos 3 parámetros y podemos tener múltiples observaciones. Por último, tenemos un sistema que es indeterminado cuando tenemos menos observaciones que parámetros. Por ejemplo, si únicamente tenemos una observación y lo queremos ajustar con una línea recta, tenemos únicamente un punto por el cual puede pasar una cantidad infinita de líneas rectas. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Este es simplemente un ejemplo de sismología, uno de los métodos más simples y es ampliamente utilizado cuando tenemos un número bajo de parámetros. En este caso únicamente tenemos dos parámetros. Los podemos graficar, generar un espacio de soluciones. Por ejemplo, podemos definir el cierto rango en el que sabemos que nuestra solución puede estar. En el caso de la resistividad no tenemos resistividades negativas. Siempre tendrá que hacer positivo. Y podemos examinar uno por uno todas las posibles soluciones hasta encontrar aquella solución que me dé el error mínimo. En este caso, estas líneas de contorno indican cuál es el error y los colores rojos indican valores de error más bajos. En este caso, la estrella me indica el par de parámetros. En este caso, que es el albedo sísmico y la distancia de extinción que mejor se ajusta a mi modelo. Este es un ejemplo que viene de sismología. Y otro método para solucionarlo, en general, no vamos a tener únicamente dos o tres parámetros. Actualmente se han desarrollado algoritmos que pueden resolver hasta miles o millones de parámetros. Pero uno de los más comunes que actualmente se encuentra a uso, que se conoce en lo que es el método del descenso más abrupto, lo que hacemos es establecer una primera solución inicial, que es M0, calcular las derivadas para cada uno de los parámetros y decidir en qué dirección mi error va a decrecer. En este caso, vemos la dirección que indica hacia M1. Posteriormente, en M1, yo tendría que calcular nuevamente mis derivadas. Eso me apuntaría hacia M2. Y así sucesivamente. Aquí, un parámetro que nosotros tendríamos que dar es cuál va a ser el tamaño de cada paso que vamos a dar. Si hacemos pasos muy grandes, la solución va a estar rebotando, por así decirlo, de un lado hacia otro. Mientras que si damos pasos muy pequeños, se tardará mucho en converger a la solución que me da el mejor resultado. Esto me puede llevar a otro problema y veámoslo en una dimensión, simplemente para ejemplos de la ilustración. Si tenemos un valle y queremos encontrar el punto más bajo de este valle, podemos encontrar un mínimo local en el cual tendría yo mis errores más bajos y cuando yo calcule mis derivadas vería que si yo me muevo en cualquier otra dirección, mis errores aumentan y ahora también tenemos mínimos globales. Y el objetivo de la teoría de inversión es encontrar un modelo que me permite encontrar este mínimo global en el error. Estos son algunos de los otros métodos más comunes que se utilizan. Tenemos el método de Monte Carlo, en el cual se genera un conjunto de soluciones aleatorias. Se conoce el espacio de solución y en caso de que sea muy grande yo intento valores aleatorios, luego los comparo entre ellos y veo cuál de estos espacios aleatorios es el que reduce mis errores y a partir de estos valores yo empiezo a buscar en un subconjunto cercano a este espacio. Otro muy común que en inglés se conoce como Simulated Anneling, en español he visto diferentes traducciones, una de ellas es Recocido Simulado, en este caso se hace uso de un modelo de termodinámica y basado en este modelo de termodinámica se puede obtener una solución que reduzca los errores. Otra técnica son los algoritmos genéticos que están inspirados en la evolución de las especies, en este caso en lugar de especies tenemos posibles modelos y vemos cómo se comparan y cuál de ellos se ajusta mejor a los datos y vamos descartando aquellos que no son buenos candidatos para la solución. Otro muy común es la inversión bayesiana, en este caso se propone un modelo probabilístico y se ve probabilísticamente cuál de estos modelos es el que mejor ajustaría a los datos y más recientemente en los últimos años hemos visto la aparición de fraudes neuronales que se están aplicando a la geofísica para resolver una gran cantidad de problemas de diversa índole. Esto por este video joven es un tema muy interesante que es la base de la geofísica moderna. ¡Gracias!